Eres solo tú, han sido tu perfecto Para seguir viviendo solo para ti Me arrancó cada parte de mí, te la entregó Como quien entrega un tesoro de amor Vives en mí, en mi ser Solo tú te has encargado de hacer Esta maravilla realidad Porque mi amor por ti no tiene precio No tiene límites Con desesperación de escuchar